Ah, tierra candente, tierra bravía, chauca de papia, eso eres tú. Son tus campanas, bronces de antaño, que cuando suenan, hacen vibrar. Ese es tu suelo, de perpetables, bellas campanas, del más allá. Y sus dindanes, voces del cielo, que nos anuncian, dicha o dolor. Son mensajeras del sentimiento, son mensajeras del corazón. Eres la cuna, eres mi leyenda, de mi historia, que en mente va. Chiausla, me duele el corazón al recordar, cuando en tus calles cantaba yo. Música Tierra del sueño Tierra suriana, tierra candente, tierra bravía, chauca de papia, eso eres tú. Son tus campanas, bronces de antaño, que cuando suenan, hacen vibrar. Ese es tu suelo, de perpetables, bellas campanas, del más allá. Música Y sus dindanes, voces del cielo, que nos anuncian, dicha o dolor. Son mensajeras del sentimiento, son mensajeras del corazón. Música Eres la cuna, eres mi leyenda, de mi historia, que en mente va. Música Música Cuando era niño, tú me arrullaste, y me brindaste, luz y calor. Música Y hoy que soy hombre, y estoy tan lejos, yo te recuerdo, con mucho amor. Tienes el alma, de Campirana, bella provincia, una del sol. Música Eres mi madre, chauca de tapia, por mi vida, contento dos. Música Con los laureles, siglos de gloria. Música Y si algún día, yo me muriera...